¡Suscríbete! 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 Ahora podemos mirarnos sin miedo al recreo en el retrovisión, ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor, ahora no quiero espalernos tan solo en la charla tranquila entre todos y todos, si quieres te cuento por qué te quiero, si quieres te cuento por qué no. ¡Oh, oh, oh! Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Y que te borran de mi cielo, que no me ames Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Yo soy tu héroe, tú eres mi héroe Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos Que alguien te sepa de tu piel, mi amor, que no es esclavos